Yo, M.P.F. Machos Yo, la voz de la justicia es muda Sal a la calle y si te quedan dudas Ve que la mano que menos tiene es la que más ayuda Yo quiero ser trascendente como Buda Pero las agujas del reloj me siguen inyectando arrugas Esta es mi fuga, el único escape de mis males Vivir soñando que construyo escuelas y hospitales No tengo más que una vida falsa en redes sociales Y un empleo para pagar las facturas quincenales ¿Tú quién crees que soy? Yo un dios sobre instrumentales Los que me escuchan sobreestiman mis habilidades Voy triste por la calle al ver las tendencias sociales Donde el cuánto tienes es el cuánto vales Los líderes mundiales te oprimen y te controlan Las modas actuales te oprimen y te controlan Y yo escribo esto a solas cual si fuera un erudito Pero también soy adicto a la maldita Coca-Cola Y mira donde estoy ahora, alejado de casa Mi hermano no me habla y mi vieja no me abraza Durmiendo en el suelo voy perdiendo la esperanza Y la chica a la que quiero quizás feliz con alguien que me reemplaza Si es mi vida, autodecepciones constantemente Y tú crees que me importa lo que comenten Estos super raperos, estrellitas que le aburre el rap consciente No me ganan ni haciendo trampas, literalmente Y eventualmente van a existir disputas Porque donde no hay un gato es que los ratones disfrutan Busca una lupa para ver tu grandeza brillar Mi rap no los pone a bailar, pero los educa Hijos de puta, denme un mic y llévense las lucas Soy imparable y eso les preocupa Mi país llegó a un punto en donde el que no se vende caduca Desde entonces el rap de Venezuela me lo chupa Where I am Sam, ni tan calle ni tan sabio Oruz es la mierda más real que hay en el barrio Raccoon testatario y no por fama Si no es pro de que mañana no aparezcan jóvenes en obituarios Yo creo en el proletario y en el sudor de su frente No en ladrones con disfraces de gerentes Creo en las sonrisas de mi gente Y en que la raza humana no necesita más presidentes Presidentes, asesinos y tiranos Casi tres siglos cargando un juramento en vano Hablando de paz entre humanos Pero un perro new yorkino come más que tres niños venezolanos A la mierda subpolítica esclavista Yo soy un pacifista Que entregue el alma pa' liderar mentes A ver si entiendes Que los que nos dañan la vista Son los mismos que nos venden los lentes Una base de en pie Polémico Oruz desde la tierra carajo Yo soy un pacifista Yo estoy un pacifista Pero he un pacifista Yo soy un pacifista Y yo soy un pacifista Yo soy un pacifista Yo soy un pacifista Que te guste el amor pa' liderar mentes Gracias por ver el video